Doctor Ari Crispín, ¿a qué se ve su visita acá a este centro, que es un centro, se construye un centro educativo? Sí, la visita aquí conmigo tiene que ver para conversar con el ingeniero Fabián Martínez, que es el ingeniero que tiene a cargo de la construcción de la escuela. Y como las romanas saben, que hace más de dos años, tres años, justamente que yo y un grupo de ciudadanos estamos haciendo los debidos esfuerzos para que esta escuela se termine y se le entregue al centro Guasromana para que se establezca aquí. Y entonces en esa gestión surgió un tema que estaba semiparalizado porque se había planteado un problema del medio ambiente, de que había una cierta contaminación, que había un cierto desperdicio. Se resolvió ese tema y desde el 26 de septiembre se está limpiando, recogiendo todo ese material dañado y aquí está el ingeniero que tiene a cargo, que está dirigido, tiene el contrato de la obra, le está dando seguimiento para eliminar el obstáculo de la contaminación porque mucha gente quiso utilizar eso para descalificar que no se hiciera la construcción, que no se le entrega a la universidad. Entonces, de la visita aquí, que eso está superado. El ingeniero tiene más de 15 días haciendo lo que tiene que hacer para limpiar todo el terreno y darle reinicio a la construcción, que técnicamente le da la explicación de qué es lo que está haciendo. Yo estoy aquí para darle seguimiento y como motivación al presidente, a la gobernadora, a Jacqueline Fernández, al bienvenido Guilamo, a Dolores Núñez, a Hiberto Sánchez, a los dirigentes del PRM, que son funcionarios, que hay que multiplicar el esfuerzo para que esto se termine y sea trasladado del Centro UAS Romano. Estoy aquí como el director del Centro UAS de las Romanas, como ciudadano nacido aquí y que quiere y que desde el 2010 está haciendo un esfuerzo extraordinario para que en la romana exista la UAS. Y existe la romana la UAS en el complejo deportivo por el esfuerzo que hicimos un grupo de hombres y es de la continuación de ese esfuerzo porque yo nací aquí, me crié aquí, estudié en el liceo público, mi familia no tenía para pagar colegios y estudié en una universidad pública y quiero que los hijos de los trabajadores, de los que no tienen nada, tengan un sitio donde sus jóvenes, sus muchachos puedan hacer profesionales. Que el ingeniero explique en qué consiste el trabajo de limpieza de los terrenos para acabar con la pequeña, con el pequeño obstáculo. Hasta tanto lo que se estaba haciendo es haciendo limpieza, remoción de todo lo que es el terreno en sí, porque estaba bastante contaminado. Más luego, posteriormente, nosotros haríamos una inyección de unos mecanismos tipo químico y también con agua de sal para subir el pH del suelo para que la contaminación se neutralice y luego más posteriormente vamos a hacer los levantamientos de niveles mediante topografía y más luego vamos a proceder a lo que es las excavaciones. ¿Ya el terreno está adecuado para construir? Así es, así es, así es. Nosotros lo que aspiramos es que resuelto el problema, el obstáculo de alguna, una pequeña contaminación no era un problema tan complicado que felizmente se está resolviendo, que la romana sepa que ese obstáculo que se planteó como un problema complicado y que aquí no podía establecerse la universidad, que eso será, eso está superado por la ciencia. La ciencia está bastante avanzada, si hay un área contaminada se sana, se hace un saneamiento y se resuelve y que sigamos en el esfuerzo de que se termine esto lo más rápido posible y que se le entregue para establecer aquí el centro Bala Romana y que salga de un local prestado que está en el complejo deportivo y se establezca aquí. Aquí están todas las condiciones, terreno suficiente, espacio físico para que la romana tenga un centro de UAS Romana. La romana es uno de los pocos, de las poquísimas provincias que ya en este gobierno no tiene un centro de la UAS. Entonces todo el esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos de aquí de la romana, lo que nos preocupa es la educación, lo que estamos comprometidos con el desarrollo, que tenemos que multiplicar el esfuerzo. Y hay que insistir con las autoridades de que las condiciones están dadas para multiplicar el esfuerzo. Yo acompañaré el proyecto, yo acompañaré el esfuerzo como guasdiano que soy al fin y al cabo. Aquí yo no sé si hay algo que decir, su valoración sobre la importancia de que la UAS venga acá. No, yo entiendo que sería muy, muy importante de que la romana tenga una UAS. ¿Por qué? Porque se puede sumar el cuoron de varios pueblos de la región este y no suman el cuoron de estudiantes que tiene la romana. Por tanto, en años anteriores la romana siempre ha sido olvidada con respecto a lo que es la UAS, pero ha llegado el momento y le estamos dando el curso que merece. Gracias.